Bueno, la noticia del día en la selección argentina es que Lionel Scaloni no va a poder dirigir por sanción a la selección nacional frente a Perú en la tercera fecha de la Copa América. El motivo por lo menos que ha dado la Conmebol es que Argentina salió tarde al segundo tiempo para enfrentarse ante Chile y también frente a Canadá. Algo que ya había remarcado Jesse March en su momento y que se había quejado barra lloriqueado en la derrota canadiense frente a los campeones del mundo. Yo creo sinceramente y particularmente que para mí hay un trasfondo detrás de esta crítica, de esta quizás movida de Conmebol de suspender a un técnico por llegar tarde. Hasta donde teníamos entendido, cuando un técnico llega tarde o sale tarde el equipo del vestuario al segundo tiempo, generalmente el técnico es expulsado, tarjeta roja. En este caso eso no sucedió ni con Canadá ni con Chile y contra Perú está suspendido porque salió tarde al segundo tiempo. ¿Por qué hablo de trasfondo? A mi criterio, desde ya, que no tiene que ver pura y exclusivamente con eso. Se la quisieron agarrar de algún artículo de la Conmebol, de algún artículo de qué sé yo, de qué pindón, artículo 145 de la Garompa. Y dijeron, listo, lo suspendemos a Scaloni, un partido. Y el menos importante, porque para Argentina este es el partido menos importante de los tres de la fase de grupos. Donde no va a jugar Messi, donde no van a jugar las grandes figuras que tiene el seleccionado argentino, con una Argentina clasificada, listo, toma. Pero para mí es un mensaje directo de la Conmebol, no solamente para Argentina, no solamente para Scaloni, sino para todos aquellos que critiquen a la Conmebol. Porque para mí la declaración de Scaloni, pospartido contra Canadá, de decir el campo de juego estaba en malas condiciones, tuvieron siete meses para preparar el estado del campo de juego para este partido. Ya se sabía que Atlanta iba a ser sede de la Copa América hace mucho tiempo, y el Césped era un desastre, y prácticamente criticando a la Conmebol. Una Conmebol que fue rigurosa con Racing, en su momento por el estado del campo de juego, lo que le hizo a Racing ir a jugar a la cancha de Lanús y perder su posible candidatura a la final de la Copa Libertadores de América. No nos olvidemos de la rigurosidad de la Conmebol, con Racing, que no es la misma que tiene con Estados Unidos. Y no solamente Scaloni se quejó, solamente Scaloni como técnico, que no es lo mismo. Se han quejado jugadores argentinos, jugadores uruguayos, jugadores brasileros, se han quejado varios jugadores, jugadores estadounidenses, jugadores de la selección anfitriona de esta Copa América, se han quejado por los estados del campo de juego. Ahora, no podés arremeter contra un jugador, porque si no te estás deschavando solo. Te estás deschavando solo. Entonces, como el que habló fue Scaloni, como a un técnico le podés inventar que salió tarde al segundo tiempo, o le podés inventar cualquier cosita para dejarlo afuera, listo, lo sacamos porque supuestamente salió tarde contra Chile y contra Canadá. Que no deja de ser cierto, pero hasta donde tengo entendido lo hubiesen expulsado, cosa que no hicieron. Bueno, yo creo que la crítica de Scaloni a Conmebol pesó en la decisión de limpiarlo. Llamado de atención. Hablas mal de la organización del torneo, hablas mal de la Confederación Sudamericana, pum, sanción y te lo inventamos con otra cosa. Te lo hacemos pasar por otro lado. Algo mucho más grave que en su momento hizo FIFA con Diego Armando Manadón en el año 94. No le gustaban mucho las ideologías políticas de Diego. El ser pro Cuba, al jugarse el Mundial en Estados Unidos, dijeron en la primera que lo podemos limpiar a Diego, que tiene antecedentes con dopings, pa' afuera. Y en este caso Scaloni, si bien es cierto que lo suspenden de un partido, lo suspenden por algo que en realidad era para suspenderlo durante el partido de Canadá y Chile. Si llegó tarde, expulsado. Simple. No se la pueden agarrar con los jugadores porque a los jugadores les tendrían que encontrar algo como para suspenderlos del partido. Pero como no pueden, entonces no sancionan a los jugadores. Porque si sancionan a los jugadores queda como la Comebol censura a futbolistas que dan su opinión respecto del campo de juego de la organización de la Copa América. Si se quiere, hasta de Estados Unidos. Weston McKinney señaló que hay entre 25 y 30 mil personas que van a la cancha en estadios de 70 mil espectadores. Que la Eurocopa es mejor que la Copa América porque se vive otro ambiente. Todas cosas que son reales. Y las está diciendo un jugador de Estados Unidos, un jugador de la selección anfitriona. ¿Por qué no le cabe sanción? Porque no le pueden encontrar nada. Porque si no, Comebol queda como dictatorial, totalitaria. Quedan mal ubicados. Pero lo que ha hecho Comebol con Escaloni, y acá está el punto del video sobre todo, es absolutamente totalitario. Les molesta, en el caso de la Conmebol, apuntar contra el técnico argentino. Porque fue un técnico el que hizo esta cuestión. Y de paso para darle un gustito a los canadienses. Porque los canadienses fueron también los que hablaron de que Argentina debió recibir alguna sanción. Económica o deportiva, en el caso, para el entrenador. Y a Jesse March le dieron el gusto de suspender un partido Escaloni. Ahí está. Acá tiene su partido suspendido. Pero no porque haya salido tarde, sino porque habló. Sino porque criticó a la Conmebol y a la organización. Conmebol indirectamente utiliza otras artimanias para dejarte afuera si vos hablas mal. Conmebol corta con la libertad de expresión. Conmebol, además, corta con la posibilidad de que otros creadores de contenido puedan hacer justamente su contenido respecto de la Copa América. Ni siquiera se puede filmar en el estacionamiento de los estadios muchas veces. Porque Conmebol se apoderó de hasta las paredes de los estadios de la Copa América. Y cuando es Copa Libertadores de los estadios del Monumental, de la Bombonera. ¿Cuál es el derecho que tienen? Que ponen plata, bárbaro, perfecto. Pero si yo no estoy mostrando el partido. Yo estoy mostrando la cancha de Boca, que es de Boca. Si yo estoy mostrando la cancha de River, que es de River, no es de Conmebol la cancha de River. Si el Mercedes Benz Stadium es un estadio propiedad del Atlanta United. A los sumos los de Atlanta United me tienen que decir, mirá, esto no se puede hacer. Pero bueno, están en este modo de, si me criticas, te pego. Te pego. Y voy a tratar de buscarte hasta la más mínima cosita para sacarte. A los jugadores no les pueden hacer eso porque los dejan en offside. Los jugadores son los que se pueden quejar y los que tendrían que hacerlo. Porque los técnicos ya por lo visto, si ni siquiera el técnico campeón del mundo puede criticar. Entonces no puede criticar prácticamente nadie. Cuando Messi tildó de corrupta a la Conmebol en el 2019, a Messi no le cayó una súper sanción. Sí, es cierto, lo dejaron tres fechas afuera. Lo echaron en el partido contra Chile. Al siguiente partido lo echaron. Por ese encontronazo con Gary Medel. Roja a los dos, listo, tres partidos afuera. El partido contra Brasil, que Brasil suspendió, nunca más se jugó. Nunca más se jugó. Porque no tenían ganas los de la Conmebol que Brasil perdiera el partido, o su primer partido en condición de local en eliminatoria, si perdiera ese récord. Mala suerte, lo perdieron al siguiente, en el Maracaná. Entonces Conmebol hoy se maneja de esta manera. Si vos decís algo que no nos gusta, pa' fuera. En cualquier momento, vas para afuera. La Conmebol ya directamente censura a quienes lo critican. Lo censura automáticamente. Un verdadero desastre. A la Argentina contra Perú la va a dirigir Pablo César Aymar, el ayudante de campo de Scaloni. El 2 de Scaloni va a dirigir, en este caso, el partido frente a Perú. Con suplentes. Seguramente para mí, con un Dibu Martínez en el arco. O capaz Rulli. Hay que ver si lo deja Dibu o lo deja Rulli. Seguramente con Montiel. Me imagino que va a estar jugando Pesela con Otamendi. Si me imagino un equipo suplente, ¿no? Pesela con Otamendi. Y de lateral por izquierda, Tagliafico, porque Acuña no puede jugar. Por lesión. Yo creo que van a terminar jugando Enzo Fernández o Paredes, uno de ellos dos. Con Palacios. Y con Lo Celso. No veo que juegue McAllister. Capaz juega McAllister. Pero no lo veo tan así. Y adelante. Yo veo más claro que nunca la posibilidad de que juegue Di María. Con Lautaro o Julián. Y Garnacho. Jugaría el bichito. Jugaría Garnacho. En la selección argentina. Partido que para Argentina. Vamos a ver cómo lo disputa. Cómo lo juega. No estaría mal que Argentina juegue un poquitito así para Perú. Para dejar eliminado a Chile. No me parecería mal. No me parecería mal. Pero bueno. La noticia es que Scaloni no va a dirigir frente a Perú. Supuestamente porque salió tarde contra Chile. No se coman el verso. No se coman el verso. Scaloni queda afuera por haber criticado a la Conmebol. Like, suscríbete y nos estamos viendo. No. Gracias.